Todos ahi, ahi Que esto tu viste ria que soy Que es eso cabrón Que es eso Que carajo Que tuviste ria Que esto es el futuro Que carajo es eso Que carajo es eso cabrón Ya Los diablos Los bellacos Y mía La gente está aguantando el brazo cabrón Vinci te está aguantando a ti Ah que te sé Cabrón como tu raciarte con comida Mira Mira mi amigo Dale al plus Papi mira mi amigo Que flaquito yo era Mira más guay, mira el copio mío A la izquierda Máximo, extremo izquierda Eeeh 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 De todas las opciones Eeeh De todas las opciones